Aplícame una inyección para no salir embarazada. Se llama inyección anticonceptiva. Me da igual, solo quiero que me aplique una. Pero al menos debería sacarte el uniforme, ¿no crees? Ay, señora. El uniforme solo me lo quito por órdenes de mi novio. Mira, niña, yo no aplico esta inyección a menores de edad. No se preocupe, he venido acompañada. Hola, vecina. ¿Cómo puedes apoyar la cochinada de tu hija, Dios santo? Con permiso, vírgenes santísimas. Señora, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el problema con mi hija? El problema es que tu hija necesita una receta médica. ¿Y de cuándo aquí el sexo es una enfermedad? No entiendo. Pasa por aquí. Ya estoy lista. Ponte de espaldas. Sabes que esto va a dolerte, ¿cierto? Sí, lo sé, pero no se compara con el de mi novio. Definitivamente, él siempre me ha sido las estrellas. ¡Au! Eso es todo. Bueno, ahora sí me va a tocar mi segunda vacuna. Adiós. Vamos, mi amor. Que estas vacas no se acuerdan cuando fueron terneras. Rameras, que asco me dan. Ni putas ni santas. Un par de viejas reprimidas. Un par de sinvergüenzas. Tranquila, vecina. Que el karma sí existe. Tranquilo. Ay, mamita. Dime. Gracias. Gracias por aconsejarme y consentirme en todo lo que yo quiero. Claro, mi amor. Tienes que hacer todo lo que tú quieras porque la vida es corta y hay que vivirla. Más bien, te dejo ahora porque me voy a listar mis cosas porque me voy acá unos días. Está bien, mami. Pásala rico y ya sabes. No, porque es mucho, ¿ah? Aló. ¿Mi amor? Este fin de semana tengo la casa sola. Ya sabes, te espero esta noche. Te espero esta noche. Ah. ¿Qué quieres hacer? No sé, ven acá. Tengo una fantasía en el armario. Deja eso ahí, ven. Esta botoneta ya está. ¿Qué pasa, Karina? No es justo, mamá. ¡No es justo! ¡Yo no quería salir embarazada! Ay, mi amor. No entiendo. Esto es algo inexplicable. Ven, tranquila. Sí, no sé qué pasó. Ven, tranquila, abrazo. No, 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 no. Desgraciada. Esto no se va a quedar así. ¿Dónde está la señora que trabajaba acá? Necesito hablar con ella urgente. Buenas tardes. La dueña anterior me traspasó su farmacia hace una semana y se fue a vivir a Europa. No, no, no puede ser. No, no, no puede ser. No puede ser. No, Dios mío, no puede ser. Pero por favor, debe tener algún teléfono. Algún teléfono para contactarla. Necesito hablar con ella. No puede ser. No, Dios mío. Recuerda, ningún método anticonceptivo es 100% seguro. Así que sé responsable con tu sexualidad, respetando tu cuerpo y el de los demás. Gracias.